Otro gremio que pugna por la instancia de paritarias es el que nuclea 700 comunas y municipios en todo el territorio santafesino que con realidad dispara, hace que la negociación sea un tanto más compleja. Lo cierto es que hay un denominador común, todos consideran que si la oferta será de un 15% será totalmente rechazada. Desde ya nosotros hemos adelantado que si la propuesta es la misma que le han hecho llegar al conjunto de los empleados estatales que fue rechazada por los empleados estatales, también va a ser rechazada por los municipales. O sea, ojalá encontremos el camino de mejorar esa propuesta inicial del 15% y llegar a un porcentaje que sea razonable para que se analice y se pueda dar una respuesta definitiva a un incremento salarial. Por otra parte, el dirigente de los trabajadores municipales destacó que es muy diferente la situación económica y financiera de municipios y comunas. Siempre ha sido así las asimetrías que hay entre algunas municipalidades y otras en regiones del norte con el sur, las que tienen regiones de puertos con las que no lo tienen, pero lo que hacemos nosotros es tratar de equiparar los salarios y de todos los trabajadores de la provincia de Santa Fe. Es una paritaria compleja, son 363 empleadores, los compañeros estatales tienen un solo empleador que es el gobernador. Nosotros tenemos que discutir y aparte de la discusión tiene que darse la proporcionalidad política, o sea que tienen que estar todos los sectores representados en la mesa. Lo hemos logrado, estamos sentados, queremos aprovechar esta oportunidad, pero tiene que aparecer una oferta que sea razonable. De todas maneras, si por ahora los municipales no resolverían medidas de fuerza.